En un mundo en constante cambio, muchos se preguntan acerca de las señales que preceden los últimos tiempos. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos ofrece indicios. La primera señal es la degeneración del carácter humano. Pablo, en su carta a Timoteo, comienza con una advertencia inusual en las Escrituras. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto está escrito en 2 Timoteo 3.1. Esta profecía detallada describe el escenario mundial que precederá al regreso del Señor. Es interesante notar que la lista de pecados mencionada por Pablo es similar a la descripción de los impíos en Romanos 1. Lo que es aún más sorprendente es que en los últimos días, aquellos que se llaman a sí mismos cristianos mostrarán características similares a las de los páganos en su ferocidad y falta de civilidad. Estos últimos días se refieren al periodo entre la era apóstólica y la segunda venida de Cristo. La Biblia amplificada describe a las personas de la siguiente manera, porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, pretenciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, profanos. 2 Timoteo 3.2.4. Al estudiar estos versículos, nos impacta de inmediato la repetición de la palabra amantes. Por ejemplo, encontramos amantes de sí mismos y amantes del dinero. También leemos sobre amantes de los placeres más que de Dios. En estos versículos, Pablo nos presenta una lista de 18 transgresiones que caracterizarán a la humanidad en los últimos días. Aunque estas condiciones siempre han existido en cierta medida, en las últimas décadas se han intensificado. La sociedad se ha vuelto más egoísta y orgullosa. La palabra orgulloso, por ejemplo, que originalmente tenía un sentido positivo en la literatura griega, adquirió una connotación negativa en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, hoy vemos una creciente desobediencia e ingratitud entre los jóvenes hacia sus padres. El término profano describe a alguien que no tiene comunión con Dios, llevando una vida puramente secular. Y el término sin amor se refiere a la falta de afecto familiar. La traición, tan común en nuestros días, se ejemplifica en la Biblia a través de la figura de Judas Iscariote. La segunda señal es la apariencia superficial de piedad. Pablo hace una declaración sorprendente acerca de las personas que, a pesar de sus pecados. En la actualidad, muchos mantienen una apariencia externa de religiosidad, mostrando una forma de piedad, pero negando su poder real. Aléjate también de estas personas, como se menciona en 2 Timoteo 3.5. Vivimos en una época en la que muchos se consideran espirituales, pero no se sienten obligados a seguir las enseñanzas bíblicas. Eligen sus creencias como si estuvieran seleccionando ingredientes para una ensalada, tomando un poco de todo sin un compromiso genuino. La responsabilidad de los cristianos en este contexto es alejarse no sólo de las ideas, sino también de las prácticas mundanas. A menudo piensan que es suficiente no ser como el mundo, pero olvidan que la compañía que mantienen puede influir en ellos. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15.33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En resumen, los signos del fin de los tiempos son evidentes y nos rodean. La Biblia, con su sabiduría, nos proporciona las herramientas para reconocerlos y nos guía sobre cómo vivir en medio de ellos. La pregunta es, ¿estamos prestando atención en un mundo donde los valores están en constante redefinición? Es esencial aferrarnos a la verdad eterna de las Escrituras y esforzarnos por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Podemos ser una luz en medio de la oscuridad, guiando a otros por el camino verdadero y esperando con alegría y expectativa el regreso de nuestro Salvador. No se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como advirtió Pablo en 1 Corintios 15.33. Él sabía que, incluso en el tiempo de Timoteo, había personas influenciadas por el espíritu de los últimos días. Sin embargo, predijo que esas influencias se intensificarían a medida que nos acercáramos al regreso de Jesús. En otra ocasión, Paulo reitera la idea de que aquellos que se entregan a la inmoralidad y la impureza no heredarán el reino de Dios. La prostitución, la impureza y la avaricia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como corresponde a los santos. Efesios 5.3. La vida de un creyente, ya sea en público o en privado, debe reflejar la autenticidad de su fe. La inmoralidad y la avaricia no deben ni siquiera ser mencionadas entre los seguidores de Cristo. En cambio, debemos expresar nuestra gratitud a Dios en todas nuestras acciones y palabras. Aquellos que valoran algo por encima de Dios, colocando sus deseos carnales por encima de su voluntad. Se están alejando de la verdadera esencia de la fe. La insistencia de Pablo en la depravación carnal era sumamente necesaria en su época, ya que comportamientos ilícitos permeaban todos los aspectos de la sociedad, especialmente en ciudades como Éfeso. Lo que Pablo consideraba inapropiado para los santos, a menudo era aceptado por la cultura de su tiempo. Además, la avaricia y las palabras necias, que a menudo conducen al pecado sexual, también tienen implicaciones que van más allá de su relación con la inmoralidad. Ambos comportamientos reflejan una desconexión con las enseñanzas divinas. Otro signo de los últimos tiempos es la aparición de burladores. La Biblia advierte que en los últimos días aparecerán, como se menciona en Ducena Pedro 3.3 y Judas 1.18. Estos burladores cuestionarán la promesa del regreso de Cristo, ridiculizando a aquellos que esperan por ella. Sabed esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? 2 Pedro 3.3.4. En su arrogancia, estos burladores creen que todo ha permanecido igual desde la creación. Sin embargo, como cristianos, no debemos sorprendernos por tales burlas. Pedro nos advirtió sobre esto. Cada vez que un burlador niega la verdad de la revelación, sólo refuerza nuestra convicción en la verdad que él intenta negar. Estos burladores, impulsados por sus propios deseos, tienen un problema claro con la autoridad de Dios y su palabra. Cuestionan la promesa del regreso de Cristo, argumentando que, a pesar de dos mil años de espera, él aún no ha regresado. Se aferran a la idea de que todo siempre ha sido como es ahora, negando la intervención divina en la creación y la historia. Sin embargo, olvidan a propósito que desde la antigüedad existieron cielos y una tierra unida por agua, constituida por las mismas palabras, y que por esa agua el mundo de entonces fue sumergido y destruido, según se menciona en 2 Pedro 3.5.6. Estos burladores, en su presunción, a menudo olvidan que el mismo Dios que creó el mundo con su palabra también prometió juzgar y destruir a los impíos. La misericordia y paciencia de Dios no deben confundirse con inacción. Él tiene un plan, y ese plan se desplegará en el tiempo divinamente designado. Así que, mientras los burladores continúan con sus burlas, nosotros, como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiados en la promesa de Dios y esperando con alegría y expectativa el día en que Él regrese. En medio de la agitación e incertidumbre del mundo, la Biblia nos ofrece una perspectiva clara sobre el carácter y los planes de Dios. Muchos se burlan de la idea de un juicio divino, pero argumentan que, como nunca han presenciado un evento de gran magnitud, éste nunca ocurrirá. Sin embargo, convenientemente olvidan la creación divina y el juicio que Dios trajo sobre la tierra en los días de Noé, porque hace mucho tiempo los cielos y la tierra existían por la misma palabra de Dios. La tierra se formó del agua y a través del agua, y por agua el mundo, de entonces fue inundado y destruido, como se menciona en Doguna Pedro 3.5.6. El diluvio fue una clara demostración de que vivimos en un universo moral donde el pecado no quedará impune para siempre. Jesús, en su sabiduría, usó el diluvio como una analogía para el juicio venidero. Sin embargo, muchos optan por ignorar esta lección. La misma palabra divina que dio origen a la creación y trajo el juicio del diluvio promete un nuevo juicio, esta vez por fuego y no por agua. Esta promesa sirve como un recordatorio constante de que Dios es justo y que la impunidad no durará para siempre. Pero, amados, no ignoréis una cosa, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día según 2 Pedro 3.8. Esta pasaje nos muestra la eternidad de Dios y cómo percibe el tiempo de manera diferente a los seres humanos. Lo que puede parecer una eternidad para nosotros es apenas un momento para Dios. La aparente demora de Dios en cumplir sus promesas no es una señal de renuencia o olvido. Al contrario, es una manifestación de su paciencia y misericordia, dándole a todos la oportunidad de arrepentirse. El Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la consideren tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como se afirma en 2 Pedro 3.9. La perspectiva divina del tiempo difiere de la nuestra. Para Dios, un día puede ser como mil años, y mil años como un día. Esta visión eterna del tiempo nos recuerda que Dios opera en un cronograma que va más allá de nuestra comprensión finita. La paciencia de Dios no debe interpretarse como inacción. Él tiene un plan divino que se desenvolverá en el tiempo perfecto. Muchos cristianos, al mirar hacia atrás en sus vidas, sienten gratitud porque Jesús no haya regresado antes, reconociendo la misericordia de Dios al permitirles más tiempo para crecer y madurar en su fe. La esencia del corazón de Dios se revela en Ezequiel 33.11, cuando dice que no desea que ninguno de los pequeños se pierda, mostrando así su deseo de que todos se vuelvan hacia Él y vivan. Sin embargo, la Biblia también nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como se menciona en Sucu Pedro 3.10. La segunda venida de Jesús será inesperada y tomará a muchos por sorpresa. El mundo será transformado y aquellos que no estén preparados serán tomados por sorpresa. Desde el jardín del Edén siempre ha habido burladores que ridiculizan las verdades de Dios. Tanto Pedro como Judas advirtieron sobre falsos maestros que intentaban desviar a otros de la verdad. Estos burladores, en su arrogancia, niegan las verdades de las Escrituras y llevan a otros por el camino del error. La palabra de Dios nos insta a estar alerta y preparados. Sin de ella nos engañar por aquellos que se burlan y rechazan la verdad divina, en su lugar debemos aferrarnos firmemente a las promesas de Dios, esperando con expectación y alegría el día en que Él regresará y establecerá su reino eterno. Desde los albores de la humanidad, Satanás ha utilizado la burla como una herramienta para sembrar la duda en el corazón del hombre. ¿Realmente dijo Dios eso? Susurró a Eva en el jardín del Edén, sembrando la semilla de la desconfianza. La historia de Noé es un poderoso testimonio de esta realidad. Mientras construía el arca, muchos se burlaban de su fe y obediencia a Dios. El Señor vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran sólo malvados, como se relata en Génesis 6, 5. Este versículo describe un mundo en el que la humanidad se había alejado tanto de Dios que lamentó haberlos creado. Sin embargo, en medio de esta depravación, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. La construcción del arca por parte de Noé no fue sólo un acto de obediencia, sino también una condena al mundo que lo rodeaba. Se convirtió en un testimonio vivo de la justicia venidera y su fe quedó registrada en Hebreos 11, 7 como un ejemplo para todos nosotros. La burla y el desprecio por los mensajeros de Dios no son nuevos. A lo largo de la historia bíblica, vemos a profetas y mensajeros siendo ridiculizados y rechazados. En Salmos 1 se nos advierte sobre las compañías que elegimos, instándonos a no seguir el consejo de los impíos ni unirnos a los burladores. En su epístola, Judas describe a los burladores de los últimos días como aquellos que causan divisiones y siguen sus pasiones impías. En un mundo donde la verdad es relativa y la moralidad es fluida, aquellos que se aferran a la verdad bíblica son frecuentemente objeto de burla. Sin embargo, Judas nos recuerda estar preparados para esta burla, para que no seamos sorprendidos. La creciente ola de escepticismo y burla que vemos hoy puede atribuirse a una serie de factores. La rechazo de la Biblia y los valores morales tradicionales ha llevado a una pérdida del sentido del bien y el mal. En tal clima, aquellos que afirman conocer la verdad son a menudo objeto de burla. Sin embargo, para aquellos que confían en Dios, el futuro no es una fuente de ansiedad, sino de esperanza y expectación. Se visten de fuerza y dignidad y sonríen ante el futuro. Proverbios 31.25. Esta pasaje nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos encarar el futuro con confianza cuando nuestra fe está puesta en Dios. La Biblia, como revelación divina para la humanidad, nos proporciona una visión clara de qué esperar en el futuro. Dios, en su omnisciencia, ya ha trazado el curso de los eventos futuros, y cuando la Biblia habla sobre lo que ocurrirá, podemos confiar plenamente en ella. En respuesta a las profecías bíblicas, se nos llama a obedecer, adorar, proclamar y servir. Cada creyente debe esforzarse por cumplir la voluntad de Dios, viviendo una vida que lo honre y glorifique. La rechazo de la Biblia y los valores morales tradicionales ha llevado a una pérdida del sentido, de lo correcto y lo incorrecto. En este contexto, aquellos que afirman conocer la verdad a menudo son objeto de burlas. Sin embargo, incluso ante esta creciente ola de escepticismo, hay una luz brillante de esperanza y verdad que nunca se apaga para aquellos que tienen fe. El futuro no es una fuente de temor, sino una promesa de redención y renovación. La Biblia nos asegura que incluso en medio de las tormentas de la vida, Dios está en control y tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el seyor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29.1. Esta promesa nos recuerda que, sin importar las circunstancias actuales, hay un propósito divino en acción. Dios, en su infinita sabiduría, ya ha trazado el curso de los eventos futuros y cuando la Biblia habla sobre lo que ocurrirá, podemos confiar plenamente en ella con todo nuestro corazón. En respuesta a las profecías bíblicas, se nos llama a llevar una vida de obediencia, adoración, proclamación y servicio. Cada creyente es alentado a vivir conforme a los enseñanzas de Dios, reflejando su amor y gracia. En un mundo donde la verdad es distorsionada y los valores están invertidos, es imperativo que los creyentes se mantengan firmes en su fe. A pesar de la burla y el escepticismo ruidosos, la verdad de Dios resuena más alto y más claro para aquellos que tienen oídos para escuchar. Mientras esperamos el retorno prometido de Cristo, se nos llama a hacer luces en este mundo, reflejando la esperanza, el amor y la verdad de Dios en medio de la oscuridad. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, para testimoniar su bondad y para preparar nuestros corazones para el día en que Él regresará para reclamar a sus hijos. Así que, en medio de las burlas y desafíos de este mundo, debemos aferrarnos firmemente a la promesa de Dios, encontrando alegría y propósito en cada momento y mirando con expectativa y esperanza hacia el futuro glorioso que Él ha preparado para aquellos que lo aman. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y deseas aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte hacia una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios te brindará una guía inspiradora y práctica para iniciar un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, logrando contentamiento, éxito financiero y una vida abundante. Accede al enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de enseñanzas valiosas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas la oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad.